Bienvenido al diccionario de trading. Soy Daniel Pernas y en este vídeo vamos a ver qué es la cuádruple hora bruja. Y no, aunque soy gallego no estamos hablando de meigas. ¿A qué llamamos la cuádruple hora bruja? Es un concepto bursátil que hace referencia al vencimiento trimestral de futuros y acciones sobre índices y acciones. Es un fenómeno que se da cuatro veces al año, el tercer viernes de marzo, de junio, de septiembre y diciembre. Ahora, ¿qué implicaciones tiene? Pues bueno, normalmente son sesiones donde se producen aumentos tanto de volumen como de volatilidad. Suelen ser jornadas inestables donde habitualmente hay cambios en el comportamiento del mercado, por lo que en estas jornadas debemos aumentar si cabe aún más nuestra precaución a la hora de operar. Es frecuente ver movimientos en una dirección antes del vencimiento y cambio de dirección tras el vencimiento, aunque esto no es obligatorio. Lo que sí es muy probable es que haya mucha fluctuación. Suscríbete al canal y activa la campana para estar informado de nuevos vídeos. Además, me estarás ayudando a que siga subiendo contenido de calidad.